Buenas tardes, lo ha confirmado Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía esta mañana en la sede del Parlamento Andaluz. Allí acudimos en directo, Fina Ruiz. No obstante, Marín dice que el acuerdo está cerrado, pero no es todavía definitivo. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vox modula su discurso, aunque pide que se acepten sus propuestas en proporción a su representante. Y uno de los episodios más trágicos vividos tras la guerra civil se ha cerrado hoy en Marmolejo, en Jaén. Los familiares de la negociación la lideran desde Madrid los secretarios generales de ambas formaciones. Alicia Leiva, hoy se vuelven a encontrar en un lugar por ahora sin concretar. El presidente de Ciudadanos ha insistido en que el único acuerdo de gobierno es el firmado por Partido Popular y Ciudadanos. Albert Rivera, también con inquietud y preocupación, ve el Partido Socialista el futuro de Andalucía pendiente, asegura de un acuerdo chantajeado por la ultraderecha. El secretario de Organización Socialista ha lamentado que el acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos esté tutelado desde Madrid. Critica también la falta de transparencia en la reunión que hoy celebran en Madrid, Partido Popular y Vox. El gobierno, la Junta y CEMEX acaban de presentar un acuerdo. Cinco mujeres de origen ucraniano y ruso que eran explotadas sexualmente. La explotación sexual es la forma más evidente y cruel de la violencia contra la mujer, pero no la única. Fíjense en esta imagen. Esta mujer de Murcia está agazapada en el suelo de una despensa entre mantas semidesnuda. Se cubre la cabeza con los brazos. Tiene la cara marcada. Estaba encerrada bajo pestillo. Así la encontraron los policías que acudieron a una llamada de unos vecinos alertando de una disputa en el domicilio. Su pareja, sobre el que no constan denuncias previas por malos tratos. Más, el entrenador de fútbol base que se ha sentado hoy en el banquillo en la ciudad de la justicia de Málaga. Está acusado de abusar y acosar sexualmente de sus alumnos. Son niños de entre 11 y 17 años. El fiscal pide para él más de 100 años de cárcel. Cristina Mena. Según el fiscal, el acusado... ...de Gibraltar ha suscitado también muchas críticas entre aquellos que considera que trivializa un problema gravísimo. El juego puede ser descargado además a partir de los tres años.